A ver, espérenme, ya ahorita hago el video, espérenme, es que estoy sacando una canción en batería y repasándola en guitarra para... Ya casi me la aprendo todas, nada más es cosa de pasarla a la guitarra, es cosa también de saber los tiempos y de dónde van los... Los tiempos de Paul Muting y todo eso, a ver, permítanme. Antes... Ya más adelante. ¡Gracias! Es que me confundo, y se hace mucho ruido. ¡Pum! ¡Gracias! Cerrado. Ok, ya. Tres factores. Acabo de comer unas quesadillas, para la gente que no sabe qué son quesadillas. Masa y queso derretido. Encima queso esparcido así. Cosa más, queso espolvoreado. Lechuga. Y salsa roja, bérgala. No mames, hace tiempo que no me enchilaba tan gacho, neta. Y el chile propició que me pusiera loco. Soy un chico loco. Me exponenció la... ¿Cómo se llama? La... ¿Cómo pasar esto? A palabras. Me exponenció la... La... La energía. Y... No, no, no. Bueno, quesadillas, no como la tipa esa que... No, no, no. Súper inverosímil. Mari... Mari Cocirina, una mierda, sí. De Argentina. La gente que vive de Argentina se ha de acordar de ese episodio. ¡Qué horrible! Toda la gente en México consternada. Consternada por cómo ella hacía las tortillas. Muchos lo hacemos... Bueno, yo he hecho tortillas, una vez con mi abuelita. A mano. O sea, agarras la masa y pum, 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 la estiras acá con... Ya sea con la mano, así. Vean la habilidad y la rapidez. Yo podía ser tortillero, pero ya, ¿no? Y o con el... ¿Cómo se llama? El rodillo. O con el... ¿Cómo se llama esta pieza? Que es precisamente para hacer las tortillas más rápido. Para no estar haciendo tanta fuerza. Se pone la tortilla en el pedazo de metal. Se cierra. Luego encima se vuelve a cerrar. Y se aprieta y la masa se hace así. Se quita, se quita. Y ya sale la tortilla. Generalmente se pone con... O sea, esto es como si fuera una clase de cómo hacer tortillas, ¿no? Se pone con plástico. O sea, este, un pequeño plastiquito para que no se haga así tan gacha, ¿no? La masa. Y... ¡La tipa! La tipa lo puso al fuego. La puso al fuego con todo y la madre esa de metal. ¡No! Bueno, la gente en México... O sea, fue... Fue un bullying nivel asiático. Pobre mujer. Pobre mujer. Se la comió México. ¿Cómo es posible? Así nos hacen las tortillas. ¿Qué te pasa? Y a la tipa después pidió disculpas. Dijo que, pues, no sabía mucho. O sea, con toda la información que hay en internet. Antes de que hagas un programa que tenga que ver con tacos. ¡Fuck! ¡Te informas! ¡Ah, maldita sea! He dejado hacer ejercicio dos días. Porque he estado muy ausente. De hecho, no he subido videos. Este va a ser el primero. A petición de muchos. Y de hecho, petición porque regreso, claro. No quería hacer videos el día de hoy. Pero voy a escoger yo la canción. ¿No? Y qué mejor, porque ahorita que fui a las tortillas, a comprar mis quesadillas, porque fui a comprarlas y me las preparaba muy rico y todo. Este, no falta. Aquí abajo hay un área que es muy, muy villera. Muy, muy, muy jacadandosa. Entonces, pues hay música, ya sabe, ¿no? Un chichi, un chichi, un chichi, un chichi, un chichi, un chichi, un chichi. Y... ¡Tu vida cambió mi vida! Vamos a buscarla de una vez. ¡Muchachita consentida! A ver, en YouTube. Voy a sacarla, nada más por las puras huevas. Ese fue el primer factor. El segundo hace mucho calor y yo de negro. ¡Verga! ¡Verga! Y el otro factor que le puse una salsa a las quesadillas, ¡verga! ¡Neta! ¡Insoportable! O sea, hace mucho tiempo que no me... Y sigo, estoy enchilado, sigo... O sea, aunque no estoy... No. Es un tipo de enchilamiento, de enchilada. Muy difícil, muy difícil de soportar. Porque a cada rato me hace sudar. Y se siente en la garganta, en la lengua, en los labios, en el paladar, en los cachetes. O sea, ¡verga! O sea, alberga todo, ¿no? No, no, no y no. Muchachita consentida. Rayito colombiano, por supuesto que sí. Ya, veamos mi cara de chango. Y ahora te doy las gracias por mi canción. Algo así de cierre. A ver. ¡Ah, hasta hay video musical! Muy bien. A ver, bajemos. Creo que ahí me veo. Ahí me veo perfectamente. Nada más déjenme peinar un poquitín. Así. Con mi cabello de chicos que lloran. Ahí estamos. Hay una luz, hay un rayo que no me deja en paz. No sé de dónde provenga. En fin. A ver. Y es que fui... Y la razón para poner esto... Déjenme como una paleta. Para enchilarme más. Este huesito. Fui aquí abajo. Ah, creo que ya lo dije. Y estaba esta música, ¿no? Un chichi, un chichi, un chichi. Y en eso, ¡tu vida, cambio, mi vida! A ver, analizando la letra. Tu vida cambió mi vida. Ok, eso... Eso sí, claro. O sea, es... Es lógico. O sea, lo puedes mencionar. Se lo puedes decir a alguien. Muchachita consentida. Tráyalo ridículo. Y ahora te doy las gracias con mi canción, verga. Dar las gracias con esta canción, neta. Es una chica muy villera, podría decir. ¡Ay! ¡Ay, qué linda canción! Me agradece. Con esa canción. ¡No, más que horror! ¡Y peor que hay video! Vamos a ver. No, no, no. ¿Cómo pasamos del metal a esto? Un chichi, un chichi, un chichi, un chichi, un chichi. Es colegialas. ¡Ese es un actor de tele... De TV Azteca! Está grabando en la feria de Chapultepec. Aquí en México. La chava está buena. Después de un gran sufrimiento vino... Mayor, menor. Cuarta. Cuarta. Cuarta, mayor. O sea, séptima y mayor. ¡Las viejas bailando con el tipo! ¡Las viejas bailando con el tipo! Puede ser que las viejas se hayan ido. Vean el video. ¡Ah, la vieja se fue con otro güey! Igual o más feo que el tipo. Y ahora te doy las gracias con mi canción. Verga. Séptima. Mayor, menor. Mismo tono, menor. Yo nunca me pondría un traje así. ¿Qué combinación tan bizarra? Entre Dick Tracy... Medio Oriente... No, no, no. No. Pero hoy te amo. O sea, te amo. O sea, no se oye bien. Este es el conductor que está ahorita en un programa buenísimo, muy cagado en el canal 13. O sea, la... Entre Mafia Italiana, Big Tracy y Medio Oriente. Qué bonitos ojos de la vieja. Creo que ella también fue actriz. Tu vida cambió mi vida. Y estaba... Estaba un taller mecánico. Aquí abajo. Y cuando pasé estaba tipo... Mecánico, ¿no? Bailando. Y dije... Oh, Dios. Qué piernotas. Sí, es una actriz de... Oh, Dios mío. Pues como mecanosaurio me la recomendó. Ok, ahora todos van a bailar con los de la banda. Así es el paso, ¿neta? No, mames, no. Tipo Chuntaro Style. Qué horrible. Qué horrible. Ah, se repitió otra vez. Ah, claro. Dura siete minutos. No. Ah, es que alguien lo subió mal. Lo subió con audio y otra sin audio. Qué horror. Vamos a sacarlo. Cómo ha querido la gente. Y las opiniones están bien divididas. En que me quieren ver a mí. Y quieren ver a Mecanosaurio. Entonces, yo ya no sé. Yo ya no sé. Parte se carga más a Mecanosaurio. Pero tratar de satisfacer todas las necesidades de todas las personas. Hijo. Bueno, pues va. Vamos a final. Y de hecho ya se alzó, ya se alzó, o sea, ya se movió el alma. Sí, es que estos calores. En la noche es templado. De hecho, Ciudad de México tiene, si no es que el mejor, uno de los mejores climas del mundo. Ojalá no esté en bemol. Tu vida cambió mi vida. No, qué horrible. El paso. Y luego los actores que se prestaron para eso. No, no, no. O sea, sí. Yo entiendo que también, no sé, uno tiene que hacer de todo en la vida, ¿no? Y bueno, oye, pues. Quizás la novela de moda. Agarraron a la tipa. Dijeron, oye, pues. Quiero hacer un video musical. Pues, qué onda, ¿no? Y tiene que salir así, sexy, ¿no? Acá. Como la típica vida. De las chavitas que se escapan. De la secundaria. Y se van de pinta, ¿no? Como decimos acá en México. Se van a echar novio. Y fueron un chingo de viejas. Y solamente fue un güey. Que estaba tras la vieja. O sea, las otras eran unas extras ahí X, ¿no? Ahí está. A ver. ¡Ah, Karol! ¿Va? Yo sé lo que es el tormento. Yo sé lo que es el tormento. Yo sé lo que es el tormento del sentimiento. Sí, claro. Está el círculo de Fa. A ver. Esto me caga mucho la madre. Sacar canciones de videos. Porque luego lo suben mal. Vamos a la canción original. Ya soy mejor. Soy mucho mejor. Ahí brincan, de hecho. En el video, vean el video. Beso todo, pero hoy te amo. Qué horrible se oye eso. ¿Tenés, Juan? Pues es Do, Do, Siete. Si bemol, si bemol menor, Fa, Re menor o Re menor siete, Sol menor, Do siete o Do. No, ah, Fa siete. Y eso lo hace el acordeón. A ver cómo será. No, no es cierto. Sí, es mi bemol Ahí está No mames, me pude ir a los camiones a cantar esta Qué bueno que no estaba en bemol Eso sí Eso lo hace una trompeta O sea, es el mismo principio De los corridos No es cierto ¿Qué? De do No, claro Parte de dos siete Porque de dos siete entras a fa Más hoy te amo Ok, yo estaba erróneo No, no es séptima Ok, ahí entra bien la letra No, no es séptima 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, algo que podía pasar que yo no estoy muy cerrado a la posibilidad, claro es que en algún momento dado que esta no sé, voy a hablar de la chica que sale en el video la actriz de TV Azteca que de repente diga a ver, voy a buscar en YouTube como cualquier civil normal voy a buscar aquella canción que me inmortalizó bueno, con la que hice el video porque uno de repente yo en algún momento cuando estuve ahorita dibujando mis videos coloreándolos y dándoles un formato por por consejo de YouTube para que más gente me viera y se vean más bonitos ¿no? uno recurre al pasado ¿no? a veces a ver así de ¡ah! ¡ah! así tocaba ¡ah! sí ok así cuando tenía 27 años ¡ah! ¡qué interesante! cuando tenía 28 cuando tenía 29 30, 31, 32, 33 así ¿no? como un tipo currículum yo ya lo he dicho en otros videos o un tipo evolución ¿no? como para saber también cómo yo tocaba en qué mejoré en qué fallé en qué a qué me dediqué más ¿no? etcétera y uno siempre recurre al pasado o también incluso hasta recordar cosas como relaciones como trabajos como cuando andabas con tal o cual amiga o amigo no sé ¿no? o ciertos también ¿cómo llamar esto? como formas de vida ¿no? antes solías hacer esto ahora haces esta ahora esta otra actividad antes hacías salías con ciertos amigos ahora sales con otro tipo de gente etcétera y lo mismo acá o sea que ella de repente diga a ver voy a a buscar en YouTube ¿cómo se llama esta mierda? muchachita consentida de Rayeto Colombiano y aparezcan de los poquitos resultados que hay esta canción específico o sea porque no hay 800 resultados de una canción no hay pocos y que vea el thumbnail mío así de ah mira alguien analizó la canción musicalmente y habla de mí y habla del actor y habla de y habla de música habla de todo y vea mi video y a raíz de esto se enamore de mí y diga oh qué chico tan tan talentoso y tan guapo le escribiré un comentario algo así ¿no? la locura en fin ¿cuánto tiempo llevo? 22 minutos voy a cerrarlo en 25 quizás o en 30 pues ahí está ahí está un video corto una canción muy muy boba ¿no? nada más hay que aprenderse bien los porque de repente hace cuatro y de repente hace el acordeón y luego entra la voz o sea hay que aprenderse bien donde entra cada cosa es la única complejidad que tiene musicalmente hablando y estaba muy ausente les digo les adelanto porque y de hecho no he hecho ejercicio les muestro mis mis pesas 5 kilos no tiene que ingeniárselas también ¿no? con esto hago tríceps acá ¿no? si se ve si se ve acá ahorita no voy a hacer o sea nada más estoy mostrando porque es malo acabo de comer hago este pecho y hago hombro o sea así pero acá hoy sientes todo el poder latino aquí como como desemboca no está poca madre y pesas ¿no? porque está un poco complicado o sea hacer esto es como que te pega ¿no? esta parte o sea pega aquí y no entonces para abrazo tengo otra cosa que es este ¿cómo se llama? es el extensor ¿no? pero me lo pongo en el pie y acá ¡oh! no está chido y he dejado de hacer ejercicio ¡blah blah blah blah! hacer ejercicio y va he dejado de hacer ejercicio por esa razón por esta razón la que voy a mencionar de repente dije creo que ya es momento de brincar un trabajo más estable aparte de YouTube y de las clases que doy y me metí a Yamaha Fender Gibson Busy Rich Regenbiker Siljan Pace Peavy Seymour Duncan EMG Mighty Mike o sea todo lo que es industria musical ¿cuál es la otra? Crafter igual de guitarras Fender Squire Fender ya dije Squire Epiphone Kramer también ya me metí me metí a Ernibald me metí a me está faltando una Bici Rich creo que ya la dije me metí a Daddario igual a Jimmy West no me voy a meter pero para nada pero para nada o sea qué pésima reputación y gracias también a mis videos la gente está oyendo de Jimmy West qué bueno qué bueno es un asco de manufactura sus 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 cuerdas entonces mandé mi currículum a todos lados en español y buscaba el de inglés y no lo encontré no sé dónde mierda lo dejé ahí me tienen o sea de repente decía ay sí son las 7 ahorita media hora que traduzca mi currículum no mami como no es una página son 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 5 hojas son 5 páginas perdón de traducción o sea de mi currículum en español a inglés verga ahí estoy palabra por palabra y el contexto y no 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 o sea una mierda dieron las 12 dije ok voy a meterme a un par de empresas más a ver y a buscar en el portal a ver job opportunities job careers ok aquí pa mandar 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 luego sí nos interesa pero manda bueno llena el formato de 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 empleo nuestro ya está en el currículum pues te piden la fuerza que llenes el de la empresa propiamente hijo pues ahí estoy ta 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 de repente ya son las 12 o sea a esta hora no voy a hacer ejercicio o sea no me va a dar tiempo o sea yo me aviento dos horas haciendo ejercicio imposible quizá no retomen estos cuantos días ahorita me estoy dando tiempo obviamente para me estoy dando tiempo para brincar a otro escalón de mi vida quizás ¿no? apostando tal vez a que me quede a trabajar no me importa neta no me importaría ser el gendarme el conserje o sea el de maintenance o sea el mantenimiento el de Jimmy Jimmy pendeja estoy diciendo de Ernie Ball o de Seymour Duncan o de de Marcio de las pastillas ¿no? o sea ser la persona que barre y trapea no me importaría neta en toda empresa uno empieza en esto y va subiendo ¿no? siempre pasa entonces si empiezo ahí y me dicen que me vaya me voy me voy me voy o sea les anticipo esto por si las dudas me metí a Marshall también me metí a Lanny en muchas empresas no hay no hay manera de mandar currículum ni un correo electrónico algunas si dije perro o sea solamente que sea customer service o sea servicio al cliente que tengas un problema con una guitarra una pastilla lo que tú quieras bueno lo mandas ahí pero no vas a mandar algo ajeno o sea algo que no es a un lugar que está destinado para otra cosa es como la gente de YouTube igual no sé quién fue el minotauro deformado seguramente me va a ver en este video seguramente perdón es que me estoy enchilando me está avivando un poco el chile que hay en mi interior de mi caviar bucal y se me sale un poco el moco no sé si lo alcancen a ver ahí en el video de la Alemania nazi en el 2015 en vez de que o sea yo espero que la gente sea hasta como un foro ¿no? de debate de que oye yo pienso esto oye yo opino tal cosa oye si es cierto y hay razón no sé como para decir ok la gente que me ve piensa esto y esto y esto o sea a mí me sirve esa información ¿no? y quizás otra persona como lo he visto aquí al menos en en YouTube en YouTube en YouTube muy poco pero en Facebook sí o sea alguien pone un comentario alguien me etiqueta en un video lo que sea y la gente habla con la gente o sea se responden pa 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 amigos míos que me siguen seguidores fans groupies alumnos etcétera ecuánime ecuánime atinado sobre el video sobre el video ah no me gusta tu sombrero neta ni revisar los comentarios o sea tengo la compu aquí lo puedo hacer pero neta ni revisarlo ¿qué quieres que te responda? por favor en fin eh nada más les digo o sea ahorita estoy pensando en en los conocimientos que tengo plasmarlos para una empresa musical pero ya no en México porque México está muy muy horrible quizás irme a a a Fender Fender de parece que está en Tijuana no sé nada Baja California no 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 recuerdo ya tengo los cales cruzados pero quizás irme allá cercanamente también mandé a Yamaha Yamaha México está muy bien la página de Yamaha por cierto muy bien y es entonces lo que he estado haciendo entonces voy a estar un poquito ausente un poquito ausente ya no voy a subir videos diario porque ya o sea también yo estoy un poco asqueado o sea no es que ya me haya hartado sino que basta o sea espérenme tantito ¿no? en fin cuánto tiempo llevo dije que iba a cerrarlo ya media hora lo voy a renderizar en buena calidad y lo voy a subir ¿vale? R3 fuera y hasta el próximo video